Pues mira, yo creo que México es un país emprendedor por naturaleza. Sin embargo, el problema es que es un país elitista para emprendedores. Sí. Y eso es una realidad. O sea, si tú ves a dónde va el dinero destinado de los fondos de inversión, realmente va gente que tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, de tener una carrera o de tener cierta posición. Todavía está demasiado elitista ese tema. Es muy difícil que alguien que vino desde abajo pueda tener acceso a un inversionista para meterle dinero o para estudiar computer science, etcétera. Es muy difícil. Esa transferencia económica todavía no existe. Entonces, la cultura creo que está ahí, pero todavía falta que la desarrollemos para que sea accesible para más gente. ¿El gobierno tiene alguna función importante para desarrollar estos negocios? La verdad es que sí. El gobierno debería tener una función clave no solo en dar incentivos fiscales mucho más fuertes para desarrollar el emprendimiento, sino también en fondear institutos o instituciones que puedan apoyar el emprendimiento en México. Existía una institución hasta hace poco que aportaba dinero a los fondos de inversión por cada dólar que levantaban esa institución ponía otro dólar y se descontinuó. Entonces, yo creo que todavía falta mucho apoyo. Gracias.